¡Suscríbete al canal! 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 Año, que voy a tocar, que no voy a tocar Claro, o sea, no me interesa que me llames Sin el mares con las becas, tal, o sea, que no Que yo quiero saber cuánto me cuesta pagarte y hacer el máster Ya está, o sea, es una cosa que me molestaba Entonces, cuando vine, sé que vi Lo que cuesta, ¿cuándo puedes empezar? Estos son los temarios, y esto es lo que tienes, para ti Y pues, pagas y empiezas mañana, eso es lo que me buscaba Entonces, el hecho de tener que esperarme Todo un verano entero para poder empezar el máster Ceñirme un horario, ceñirme unas clases Tal, no quería eso Entonces, bueno, pues me arriesgué, me tiré un poco Me tiré a la piste Y la verdad es que salió muy bien, porque al final Es lo que te comentaba, es lo que esperaba, ¿no? El hecho de yo entrar al máster Y mañana empezar Oye, Joan, ya hemos recibido las cuotas Ya está todo definido, está todo hecho Toma, aquí tienes tu suero para entrar Mañana tienes en tu casa todo el material En físico Lo tienes todo y mañana te llegará Efectivamente, empecé a estudiar en el campus online Y luego el día siguiente lo tenía todo también En material, así que, vamos Fue una pasada para mí Claro, una serie de ventajas Que siempre han acompañado a la formación online Pero que también siempre comentamos Que quizá la pandemia le dio ese empujoncito Que necesitaba la educación online Sobre todo a la gente que quería acudir a ella De que puede contar con el mismo prestigio Que la presencial Y que en muchas ocasiones Es que si no vives en la ciudad Que oferta el máster O si no tienes la posibilidad De estudiar lo que físicamente está En el territorio en el que vives Pues tienes que depender de la formación online Y quizá la pandemia nos ayudó a entender Que parte del futuro Yo no digo que vaya a desaparecer Por supuesto que no la presencial Pero que parte del futuro iba por ahí Que había que subirse a ese tren Hemos hablado de la teoría Hemos hablado de la metodología Pero yo creo que lo que más interesa De estas charlas De que tú y yo nos sentemos a hablar aquí Es los resultados ¿Cómo se ha traducido ese máster En tu día a día laboral? En tu perfil profesional? En la forma en que tú Te desempeñas laboralmente? Pues mira, la verdad Es que aquí hay algunos pequeños matices Es decir, yo al final En mi caso particular Ya vine de desarrollo web Y de desarrollo multipataforma De los dos grados superiores Entonces ya tenía una base De programación sólida Pero claro La realidad es que no tenía ni idea En cuanto a ciberseguridad De introducías Para seguir Etc No tenía ningún tipo de base en ello Entonces A mí el máster Junto a todo el background que ya tenía Me permitió tener un primer contacto Un primer contacto generalista Porque al final No lo seguimos Que al final un máster es la base De todo lo que vas a dar después O todo lo que vas a ver después En tu día a día En tu carrera profesional El máster ya me permitió Tener un contacto general De todo Tanto la base teórica Base técnica Y práctica De metodologías Herramientas E incluso legislación Que es algo que tú no te esperas Porque también tienes que saber Lo que no tienes que hacer Es muy importante ¿No? Es muy importante Lo que no debes hacer Porque la puedes lidiar Muy parda en cero coma Entonces Bueno Lo dicho A mí Con todo el background Todo lo que me dio Inesem En el máster Me ha permitido En mi día a día Desarrollarme como programador Desarrollarme como Offensive Security Engineer Pero tener toda la base Todo ese background De todos los temas Que me dio Inesem A día de hoy Pues también soy capaz De contribuir O de aportar En el equipo de desarrollo De productos O servicios para clientes Que al final engloban Lo que es la ciberseguridad Porque sabemos que la ciberseguridad Es algo Muy generalista Que abarca muchas cosas No solamente es a kinético Como por ejemplo Un producto que estamos desarrollando En Facting Que se llama SILU Que es un servicio De ciberseguridad para empresas Pues el hecho de poder tener Todo este abanico De conceptos Puedes ofrecer soluciones Que protejan En todos los aspectos A nivel cumplimiento A nivel técnico Etc A las empresas Y poder desarrollar Ese tipo de Desarrollar Implementar Y ejecutar Ese tipo de servicios O proyectos Y al final Adquirir un conocimiento transversal Que fíjate que ponías un ejemplo Que es totalmente cierto Que ya no estamos hablando Solo a nivel técnico U operacional Sino que es que Lógicamente El marco legal y normativo Se ha adaptado A la transformación digital A las nuevas tecnologías A que todo esté informatizado Y digitalizado Oye Y hay una serie de leyes Muy estrictas De protección de datos De ciberseguridad De nuevas tecnologías De sistemas informáticos Que lógicamente Hay que conocer Si uno está en ese sector Es importantísimo Al margen de eso Lógicamente para mí No porque soy un total Y absoluto negado En las tecnologías Pero para quien nos esté viendo Que sí que sepa De informática ¿Podrías poner un par De ejemplos concretos De conocimientos específicos Que hayas adquirido Con este máster? Bueno mira Lo primero que adquirí Es sistemas de trabajo ¿Vale? La base en la que voy a poder Trabajar O las bases ¿Qué sistemas me voy a encontrar Para cuando entre Al mundo laboral? Herramientas Al final Se estudia un espectro Bastante amplio De todo tipo de herramientas Para todo tipo de campos Sea para ingeniería social Sea base técnica Conseguir resultados De X manera ¿No? Al final En mi día a día Realmente Todo lo que aprendí En Nesem Es que no he podido Aplicar en su gran mayoría Pero yo destacaría Más que nada Lo que no sabía Porque claro Lo demás Sí que no sabía Pero lo que no sabía Era el marco normativo Qué herramientas existían En sistemas operativos Como por ejemplo Kali Que es el que se utiliza Para hacer pruebas De hacking ético Y la gran variedad De herramientas Que existen Además de las propias Prácticas Prácticas Por así decirlo Para la redundancia Que en el máster tenemos Para poder practicar La funcionalidad Y poder indagar Un poquito más Qué importante es eso Porque muchas veces Nos quejamos De que a lo mejor Los contenidos Son demasiado teóricos Y enfocarlos Al plano práctico Es imprescindible Porque al final Lo que queremos formarnos Es para traducirlo En una realidad En el mercado laboral Y en nuestro puesto de trabajo Que es lo que importa Oye Aparte Todos los grados Que tenías Todos los conocimientos Todas las aptitudes Y competencias Ahora haces este máster ¿Ya es suficiente? ¿Ya dices Creo que ya ha llegado? ¿O nunca cierras la puerta A la formación continua Y siempre crees Que puede haber algo más Que te ayude a crecer? Siempre hay algo más Siempre hay algo más Para crecer Es decir Al final Como he comentado antes El máster No deja de ser una base Es la base Que tienes que tener Que tienes que tener Si o si para seguir A día de hoy Me sigo formando Con otros másters Porque cuando terminé El máster de ciberseguridad También cursé con vosotros En el máster de IoT Y a día de hoy Y a día de hoy Me sigo formando Con certificaciones De hackinétrico De entidades distintas Porque al final Ineser me permitió Tener una base Para luego ya complementar E ir un poco más al grano ¿No? A día de hoy Pues como una EUDOLPT En la EPPT En la USCP Entonces ese tipo De certificaciones Especializándote Un poquito más En CO2 Efectivamente Pero siempre Esto en este campo En concreto En el campo de la informática Ciberseguridad Siempre hay que estar A la vanguardia Siempre hay que estar estudiando Y no tiene que ser Una obligación para ti Tiene que ser un hábito Y algo que te guste Y tienes que estar siempre Ahí encima del libro ¿No? Pero porque a ti te gusta Porque es lo que te apasiona Y no se tiene que hacer pesado Pero bueno Sí Siempre hay que estar Siempre hay que estar formándose Y no solamente estudiando como tal Sino que ya En tu día a día Con el trato En las empresas De trato clientes Y demás También quieras que no Estás estudiando Estás aprendiendo Y también pones en práctica Lo que había estudiado O lo que tú Y dices Joder pero esto ¿Para qué me sirve? Si es que esto de aquí Si no me va a servir Pues no Pues resulta que algún día Dirás Ostras es que esto lo estudié Y es verdad Mira si es que por aquí Pasa esto Ostras me acuerdo Que tal Todo sirve O sea al final todo sirve Lo que pasa que a lo mejor En ese mismo momento Pues no encuentras la importancia Que tiene Pero después dices Sí Sí que sirve Sí Es que al final Adquirir Refrescar Renovar O actualizar Conocimientos Es imprescindible En todos los sectores Pero es que precisamente En el tuyo Es que es un sí o sí Es que ahí no hay más Estudida Que estar al día Porque si no Es que verdaderamente Es un sector que lo requiere Que está en pleno auge Que su crecimiento Es exponencial Y que tiene una realidad Y un paradigma Cambiante prácticamente De un día para otro Así que eso No hay otra Occión posible Bebe ya para terminar Siempre me gusta Este tipo de charlas Y este tipo de encuentros Terminarlos Con la misma pregunta Que es Imagínate que estás Hablándole a una persona Que está en su casa Pensando Oye yo no sé Si ya he cumplido Con mi etapa de universidad O de FP O de estudios en general Mi parte académica De la vida No sé si la formación Continua es para mí No sé si la formación Online es la solución ¿Qué mensaje le darías A toda esa gente Que está dudando En si tiene que seguir formándose Si la opción De la formación Y la educación online Es una alternativa real Para ellos ¿Qué mensaje les mandaría? Mira realmente Yo creo que La gran mayoría de personas Tenemos como mal enfocado O tenemos de alguna manera Mal visto seguir estudiando ¿Por qué? Porque al final Seguir estudiando Cuando estás trabajando Por ejemplo Cuando sales de estudiar Ya implica Que nos pensamos Que tenemos una obligación De asistir De entregar Y tenemos otra obligación más Se confunde mucho En la formación Semi-presencial De la formación online No nos olvidemos Que esto es formación online La formación online Tiene sus procesos Y sus contras Una formación presencial Es que tú estás en tu casa Pero igualmente Tienes que asistir a clase Tienes que entregar los deberes Tienes que hacer esto Y te requiere una presencialidad Te requiere estar ahí Desde la cámara Eso es en mi presencial Esto es online Bueno ahí significa Que a ti te pasan los temarios Y para bien o para mal Eres tú solo El dueño de tu propio calendario De tu propio horario Eso es Sí que es verdad Que muchas veces Me surgían dudas Y yo enviaba correos A mi tutor asignado de máster Y me resolvía esas dudas Pero realmente No tienes un tutor como tal Todos los días Para hacer tutorías Tienes que ser tú solo El que se apague Por así decirlo Si tienes cosas buenas Y cosas malas Cosas buenas Pues que si eres una persona Que está trabajando Y se quiere reinventar Tienes todo el tiempo del mundo Para analizarte Tú como quieras ¿No? Y poder seguir en tus ratos libres Sin necesidad de estar Conmigo contra la cabeza Porque tengo que entregar Un ejercicio de este tema Y no sé No Esto es online Tú lo vas completando Y eres tu propio profesor Tú te asignas tus tiempos Y te asignas Lo que quieres hacer Hasta donde quieras llegar Evidentemente Con una mínima exigencia De tener no aprobado Evidentemente Pero que al final Esto es Si te quieres seguir actualizando Y quieres seguir estudiando Imagínate que estás trabajando Que tienes un hijo Lo que sea Con esto sí que te lo permite Porque normalmente Te apuntas Tienes un periodo de tiempo Y ya irás tú como quieras Si no miras el temario Una semana o dos Porque no has podido No pasa nada Nadie está ahí Viendo si estás haciendo algo tal No Ya lo entregarás tú cuando puedas Ya vas tú los exámenes Cuando puedas Y ya entregarás tú El proyecto final de máster Cuando puedas Sin embargo sí que tienes un tutorial Que puedes acudir Siempre que tengas alguna duda O que esté ahí Cuando te haga falta Pues es que yo creo Que no hay mejor mensaje Con el que dejar a todos Los que nos acompañan En el día de hoy Con una persona tan positiva Con tanta avidez de conocimiento Y de seguir formándose Porque es que de verdad Yo lo pienso a nivel personal Creo que hoy en día No hay otra forma De tener un perfil profesional Que uno pueda vender Y pueda destacar sobre el resto Si no entendemos Si no entendemos Que en el mundo de hoy Hay que seguir formándose Hay que seguir especializándose Hay que intentar crecer Todo lo que podamos Y la verdad es que Ha sido un auténtico placer Tener un testimonio Como el tuyo De una persona Como digo Tan ávida Por empaparse de todo Por seguir formándose En su rama Y en otras Quizá parecidas O que tocan un poco Con su campo de experiencia Así que muchísimas gracias Por estar con nosotros Nada David Muchas gracias a vosotros Por invitarme Y espero haber ayudado Muchas gracias Te deseamos todo lo mejor Ojalá siga yéndote genial Tanto en la parte académica Como en la profesional Cada vez que decidas Emprender una aventura Sea para estudiar O sea para trabajar Y oye Ojalá tengamos más contenidos Que te sirvan Para seguir creciendo Seguro que sí Seguro que sí No me cabe ninguna duda Muchas gracias Muchísimas gracias Llevan un abrazo Y a todos vosotros Pues muchísimas gracias También por habernos Acompañado un día más Y ya lo veis Que al final Todo lo que digamos nosotros Todo lo que intentemos vender Todo lo que parezca Como decíamos al principio Un ejercicio de fe ciega No vale nada En comparación Con historias y testimonios reales De gente a la que le sirve A la que le da la oportunidad De seguir creciendo Personal y profesionalmente Que insistimos Una y otra vez Es nuestro objetivo primordial Y para eso Hacemos lo que hacemos Así que nada Seguiremos trabajando En traer los contenidos De este tipo Que encontréis tan interesantes Como útiles Y nada Nos vemos muy prontito En la siguiente Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!